Miren como son las cosas Yo soy el bueno Relaciones de trabajo hoy me acompañan Es perfecto y adecuado para las mañas Líneas y corporaciones allá en el Brasca Luego de correr el calé se ven las pacas Los caballos de esta escuela suenan la banda hoy se festeja Una caja de 21 es de Bucanas a mi me aleja A mi me apodan el Chori, Manuel Ponce y me respetan Con el tiempo me he acoplado tengo mi equipo Con valor e inteligencia es punto peligro Con Pam Morgan es mi gente y yo soy testigo Y cuando hay algún problema no se hace chico Su trabajo es para darme mis buenos lujos Treinta y dos en una camiera eso es mi gusto Traje buchillo y una escuadra de preferencia Una plebe por un lado para dar la vuelta Los caballos de esta escuela suenan la banda hoy se festeja Se van para la guacamaya para empiezarse con una vieja El compadre ansia remanda El compadero me respalda Y échale mejor ¡Ay no más! Gracias por ver el video Gracias por ver el video.